EGM Bolívar Sí, la verdad es que esta semana es muy clave, ¿no? Bueno, todas las semanas también fueron claves a estar preparado para eso a estar mentalmente concentrado en lo que va a ser el partido contra Palmeiras ya nos falta solamente unos días que tenemos que aprovecharlo a lo máximo para llegar de la mejor manera para el partido contra Palmeiras Se hizo con el correr de la semana mucho hincapié en la parte física pensando justamente en lo que va a ser una de las factores contra Palmeiras que es el tema de presionar, de asfixiar de ahogar al rival Sí, exacto Eso trabajó lo que está haciendo el profe en el transcurso de esta semana ya pasamos lo físico, ¿no? que era lo más importante ahora ya estamos más en la cancha haciendo la presión alta que es lo que más se va a necesitar en ese partido contra Palmeiras y así, ¿no? llegar de la mejor manera contra ellos Bueno, ¿qué saben de Palmeiras? ¿pudieron ver algo? ¿alguna charla que haya dado Claudio o todo va a pasar esta semana? El transcurso de toda la semana va a pasarnos la charla que vamos a tener contra el equipo rival, digamos, ¿no? para ver los lugares débiles pero ya hemos visto un partido que estuvo hace poco en su campeonato y entonces a base de eso nosotros ya tenemos la idea de cómo íbamos a jugarnos y así que nosotros a mentalizarnos y a sacar un buen resultado ¿en lo físico? ¿en lo futbolístico? ¿en qué momento te encontrás? La verdad que ya estoy a 10 puntos de esperar te ve muy ansioso porque se juega ese partido y bueno a lograr una victoria que es lo que más queremos